pendejadas que haces ni más ni menos que por amor es que sabes que mané esas pendejadas yo creo que sí son las más grandes que haces por amor si no yo creo que sí valen la pena porque en su momento pues lo haces por amor a ver como por ejemplo se viene una pendejada que tú digas wey me arrepiento el nombre de tu ex yo de tu de tu pareja y yo me bajó la falta de las calcetas yo sí tengo o sea yo con mis te of course darling no mames para las que no hablan inglés sí yo sé aquí tengo tatuado el nombre de mi primer novio o sea que es el nombre de mi ex el nombre de mi ex y el mío no me arrepiento no me lo quitaría fue el amor de mi vida o sea dicen que tu vida hay tres amores no el tu primer amor el amor de tu vida y con el que te quedas ya forever o sea a ti te falta cuál pues creo que sólo he tenido el primer amor y no sé si ya tuve el amor de mi vida no creo porque era demasiado tóxico pero bueno esas son pendejadas que intenso sí así por amor oye pero qué bonito manele que no borraste el nombre de tu primer amor no se puede no pero lo puedes modificar me pude haber hecho algo encima y no wey porque fue un aprendizaje fue una persona importante en mi vida no lo voy a leer pero solamente hay como que vas a saberle lo que cabrona que inteligente oye eso es súper inteligente tatuártelo en otro idioma o sea según yo si dice nuestras nuestros nombres no según yo qué tal que se llamaba pablo y dice pedro para mí sí hay ahorita se lo voy a enseñar para ver si sí pero si es una pendejada digo que es al menos que el nombre sea muy largo o esté mal escrito exactamente no no te hagas tu nombre y te y te pongas el te amo jerónimo jesús de león que tengan falta de ortografía sí el tatuaje las faltas de ortografía bueno punto que el mío puede tener faltas de ortografía pero nadie lo va a entender pero cuando vayas a israel la hijita así de que el nombre otra de las pendejadas más grandes digo y creo que es como más de adolescente es que te escapas de tu casa sin avisar te vas así con el novio te escapas no y pobre de tu mamá un infarto wey de qué van a vivir para empezar de qué van a vivir niños de amor escuchen una cosa de amor no se vive sabes que se me hace ridículo oye me acaba de pasar este 14 de febrero que todavía no sé quién es pero en el estacionamiento de mi casa me llenaron wey me llenaron la camioneta de post-its y de corazones y me hicieron un corazón en el cómo se llama lo que está enfrente del coche el retrovisor no el parabrisas el retrovisor el reaja el parabrisas me hicieron un corazón y no sé qué me hicieron una notita de tu edificio claro obvio no puede entrar y sabes que hizo mi chofer o sea yo le dije me voy a lavar la camioneta no me dijo nada le quito absolutamente todo y ya después me dijo a señorita se lo habían llenado de post-its no 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 y le digo tomaste una foto no cabrón qué cabrón pero qué bueno eran corazones corazones y disfruta fuiste a tu carlitos 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 qué decía el papelito nada más vi que en el corazón había un corazón que decía este estacionamiento es mío hasta la fecha lávame lávame tenemos como un candidato pero no sabemos si es y te gusta te medio gusta nombre sex por eso estamos hablando de pendejadas que uno hace por amor no cosas bonitas otra es que te operas para darle gusto a tu pared hay jamás están locas o qué no pero hay quienes lo hacen porque ellos te meten mucha inseguridad ya sabes que te empiezan a decir ahí es que me gustan las nalgonas o que voltea a ver a las nalgonas o las chichonas y entonces ya te meten en esa inseguridad y ahí vas tú aumentarte el busto a ponerte más cadera por lo regular por ejemplo a mí mi cuando yo me quería operar mi novio me decía pero para qué si así estás bien y yo sentía que lo hacía por egoísta no güey por egoísta porque era como no te operas porque vas a estar mejor yo lo tomaba así no sé si yo me operé pero no lo hice por amor sé que lo hiciste para ti ahora si lo haces por amor pues que te paguen la operación mínimo y que te guste a ti porque si lo haces para complacer a tu pareja si está mal que cambies algo físico permanente para complacer a esa persona si los que si tú vas a vivir con ese cuerpo porque aparte hay modas a veces están de moda las culonas a veces están las chichonas y no puedes estar las bocas hay sí yo me acabo de hacer la boquita y ya te dejaron y te dejaron por otra y tú te quedaste no 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 lo hagan si lo van a hacer háganlo porque lo quieren hacer si se las pagan mejor pero por amor otra cosa que haces por amor son las cosas manuales ay eso sí está muy bonito los globos estos grandotes no con le con letras de te amo de quieres ser mi novia una declaración con el globo de peluche a mí eso me parece bonito me parece cool y siento que ya mucha gente en la actualidad no lo hace yo en el cumpleaños de un le llene toda la casa toda la casa marica no de globos todo así o sea no se podía ver con sus colores favoritos y le gustaba mucho la nieve de chocomenta entonces fui a comprar a rentar una de esas madres de las que venden en los mercados ya sabes de nieve de nieve o sea que haces así como de colores y se las llené las dos de chocomenta y le puse un collar que quería cabrón como de diamantes y si no es locura no me arrepiento pero si son cositas que haces por amor o sea que lo haces por la otra persona y a mí me parece cool no pierdan es que eso es romántico es que cuando se le va a olvidar eso a ese chico que le hiciste jamás maldito perro desgraciado nunca eso es una huella una cicatriz que le queda ahí clavada y que el güey yo creo que son de esos momentos de su vida son detalles que haces bonitos pero lo tomarías como locura sí claro locura pero bonita hay locuras padres para 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 hoy hoy toca hoy toca abre y cierra el abanico quiero que la pases rico si no entiendes te lo explico hoy hoy toca para 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 hoy toca hoy toca hoy toca y 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